Buenas doctor, ¿cómo están? Muy bien, ¿en qué puedo servirle? Dígame. Bueno doctor, mire, vengo por aquí para que usted me ceda pues la palabra de explicarle que tengo un amigo sumamente enfermo. Ay, caramba, ¿y qué tiene su amigo? Es un dolor que tiene en el cerebro, uno lo conocen como cabeza y otro como cerebro. Usted escogerá si la cabeza o el cerebro, pero le duele bastante. Le duele el cerebro, fíjese bien. Ok. Justamente yo como neurólogo especialista, me grabé una grabación de frenos en la Universidad de Pinto Salinas. Le puedo decir perfectamente que esto puede ser causado, aquí lo dice, mire, por una fisura en el puente de Bariolo. ¿A dónde? En el puente de Bariolo, no es el puente de Guanábano, pues digo yo. Esto colapsa la circunvolución del quiasma óptico, que a la vez trae como secuela que la porción anterior del ronfo encéfalo se encuentre, conjuga con el lóbulo occipital y, por supuesto, contrae la hipófisis del bulborraquídeo, dando paso al dolor de la médula oblonga. ¿He sido claro? Bueno, la verdad que sí, está muy claro. Bueno, eso lo contaré entonces al amigo mío. Permiso. Mire, tenga la bondad, tiene que pagarme la consulta, son 10.000 bolívares. 10.000 bolívares, ¿y por qué? No, 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 perdóneme. Se las pagará él, pero yo no. Usted tiene que pagarme la consulta. Usted está muy equivocado, doctor. ¿Tiene que pagarme la usted, se lo digo, doctor? No, 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 me explico, mire que se la va a pagar. Yo tengo aquí también mi manual médico. ¿Pero qué es esto? ¿Cómo qué es esto? Esto es un manual médico, aquí está, claro y raspado. Mire, eso se lo va a pagar, doctor. Mire, agarre y monte en el puente del variolo el quiasma óptico y con la otra mano se mete la porción anterior del ronfo encefálico por el lóbulo occipital para que se le pegue en el bulbo raquidio cuando le salga por la médula oblonga, ¿ok? O sea, esto se lo va a pagar la hipófisis de su sucumbolusión. ¿Cómo le quedó el ojo? ¿Qué va, caballero? Yo seré viejo, pero no perplejo aquí. Artículo 69 lo dice clarito. Lóbulo raquidio. Por ahí te va a salir. Lóbulo raquidio.